Ahora si continuamos Y suena así Eso Y todos estos días y horas de noche con el don de salida La vacía, yala, la vacía, yala Y los cabrinos de car Y las palmas, arriba Y los brazos, arriba Y las palmas, arriba Eso Una vuelva aquí, muérete pa' allá Muérete pa' aquí, muérete pa' allá Tu pasión Yo jamás me imaginé Que un día fuera feliz Cuando yo te conocí Más y más me enamoré Más y más me sufrimiento Más y más me enamoré Un, dos, un, dos, un, dos, un, dos A pesar de poco tiempo Y mi mirada es un bosque Más y más me enamoré Más y más me enamoré Más y más me enamoré Así es Así es Y felicidades Y yo seré mamá Más y más me enamoré Más y más me enamoré Y juntos cantaremos Que vivas el amor Vas a ser mamá Y yo seré papá Y juntos cantaremos Que vivas el amor Más y más me enamoré Más y más me enamoré Más y más me enamoré Mueve la calea, mueve la cintura, mueve la calea, mueve la cintura